Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a una nueva mini guía de Zelda Tears of the Kingdom Lo que hemos jugado a este juego, al menos algunos par de días o algunas par de horas No hemos dado cuenta que no tenemos el poder del hielo en la tableta Sheikah Lo cual un ejemplo nos hubiera permitido atravesar este río sin nadar Así que hoy día les voy a enseñar como en Tears of the Kingdom podríamos ocupar aquel poder que se podía ocupar y tanto nos ayudaba en Breath of the Wild Así que antes de empezar el video como siempre los invito a suscribirse al canal Les recuerdo que subo bastante contenido de este juego y suscríbete que eso nunca está de más Bueno, en Breath of the Wild si uno quería un ejemplo cruzar este mar Porque si yo un ejemplo lo cruzo, mi estamina o mi resistencia no serían capaces de llegar hasta el otro lado Uno que luego casi empezaba a hacer bloques de hielo y lo iba saltando, cierto, hasta llegar al otro lado Bueno, en Tears of the Kingdom no tenemos opción, pero tenemos una forma muy similar de replicar aquel mismo efecto Para eso tenemos que lanzar nada menos que lo vamos a buscar aquí una gelatina gélida La tiramos y se van a dar cuenta que se forma un bloque de hielo, cierto Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ocupar nuestro poder de la combinación y mezclarlo con nuestra arma, con un palo, con lo que sea Ahora que ya tenemos esto combinado, literalmente hemos hecho o fabricado una tableta checa que crea hielo en el agua Y así se dan cuenta que de hecho es mucho más rápido que en Breath of the Wild Pero aquí voy creando mis propias placas de hielo, los cuales me protegerían en este caso recorrer este mar Sirve bastante, por ejemplo, si ustedes entran explorando, ingresan a una cueva o algo así Y no sé, tienen que ir por el agua y no tienen la resistencia suficiente Bueno, vamos creando bloques de hielo Igual que en Breath of the Wild, eso era bastante útil, yo lo ocupaba bastante Así que nada, eso es el mini tutorial, esa es la mini guía Espero que les ayude, espero que les guste Si les gustó y si les he hecho ayuda me pueden ayudar con un me gusta acá abajo Acá abajo, obviamente Me también pueden ayudar con un comentario que nunca estuve más Y obviamente se pueden suscribir a mi canal que eso ayuda bastante Sin nada más que decir y haciendo hielos me despido Nos vemos en una próxima ocasión Adiosito, amigos míos